Una persona, una mujer en este caso, cuyo médico le dijo que no viniera. Ella decidió venir y lo ha superado como la primera. ¡Vamos! ¡Toma Máquina! ¡Vamos! 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 Curso superado y diploma más que merecido para el otro miembro de la pareja salvaje. ¡Toma Máquina! ¡Vamos! ¡Ambuena! ¡Eso es de hombre! ¡Eso no ha comprado! ¡Eso es mamado! ¡Hala que sí, hombre! ¡Ajulgorio! ¡Ándalo, tío! ¡Hala que sí! ¡Ya tenemos un cadete más grande y ya tenemos un médico experto en superioridad! ¡Homé! 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 Queremos recetas de cazos raras, eh! De pelando libia, vale! Para el equipo es al lado! Para el equipo es al lado! Pulso supirado y bromas que mereció para una de esas mujeres que demuestran que valen lo mismo más que muchos hombres, Clara Ramírez! Mi memoria no me quería dejar, pero yo lo voy a explicar. A ver, los abrazos se dan por el lado izquierdo. Toma ahí! Por el equipo de abrazos así, tu corazón va para allá y el mío para allá. Y los corazones... ¡Toma! ¡Bravo! ¡Bonito! Más de 6 segundos mínimo, recomendable 20. ¡Me enseñé a eyaculación! ¡Ponete! ¡Ponete! ¡Mico y se está caer en la Madrid! ¡Ponete! ¡Misicippi! ¡Ponete! ¡Misicippi! ¡Misicippi! ¡Dios! ¡Despégate! ¡Eh! ¡Que no nos vas a poner una cosa! ¡Vamos a poner una cosita nueva! ¡Que va aquí la calle! ¡No vamos a poner una cosita! ¡Hombre! ¡No, no va a poner una cosita! ¡No, no va a poner una cosita! ¡Aborraros de los abrazos! ¡Híjale! ¡Buena gente! ¡Híjale! ¡Híjale! ¡Buen rollo! ¡Qué tío! Sí, está lleno ya cansado de abrazo, mira. ¡Aburrido! ¡Aburrido! cuando venga digo que no me falta cuando venga para acá digo nunca siempre los añoro ¿ya me estás criticando? yo lo he oído yo lo he oído yo lo he oído 6 segundos 1 1 2 3 4 5 6 ¡Bien! 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 Eso de las palmaditas en las faldas se acabó hay que agarrar bien ¡No te preocupes! Yo he apretado yo he apretado ¡Al culo! ¡Al culo! Diploma ¡Nada más que merecido! ¡Curso superado para Nuestro Hombre! ¡Bien! 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 ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Elish jejeje! ¡M nicht! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Sunt broma! Muy bien, David, que nos ha ofrecido, muy bien. Una máquina de roncar, David. Dedico a mi madre, a la Virgen de Guadalupe. ¡Petro! ¡Petro! Sácale bien, sácale bien, que no, el muchacho no... ¡Ese culito para afuera, preparachi! ¡A su gaibar, su gaibar! ¡Culo pizza! ¡Hola, Sevilla! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!